...participar en este webinar organizado por IEF. Vamos a ver algo que nos preocupa por la cantidad de medidas y el impacto que está teniendo la vida que llevamos confinados, pero lo vamos a ver desde el punto de vista financiero. Todas las medidas que se han adoptado a través de COVID-19. Vamos a hacer dos partes. Como coordinador legal de EFPA voy a hacer una breve introducción del marco legal, donde estamos desde el punto de vista de las autoridades financieras. A continuación hablaremos de un pequeño debate y luego Pablo Larraga, el profesor Larraga, va a dar la vertiente ya de mercado y financiera. Estas son las dos partes del webinar que empezamos en este momento. Las medidas adoptadas por COVID-19 por los gobiernos son tantas y tan abrumadoras que es imposible estar al día. Es un verdadero laberinto. Si vamos a las medidas adoptadas por el gobierno español, de acuerdo con la página web del gobierno, hasta el momento, en la última publicación, son 157 medidas las que ha adoptado y publicado en el BOE. Son cientos de páginas. Tenemos medidas sanitarias, 32 medidas principales, económicas, 31, laborales, 19, sociales, 46 y otras, por ejemplo, en relación con el deporte, la investigación, 29 medidas. A nosotros nos interesan, las más cercanas a nuestro ámbito son las económicas, en relación con el crédito, en particular el crédito ICO y su distribución a través de la banca, las moratorias, las distintas ayudas a los autónomos, el aplazamiento, el pago de impuestos, todo este tipo de medidas. Nosotros, en esta sesión, vamos a tomar una perspectiva. Es imposible abordar desde todos los puntos de vista las medidas adoptadas por COVID-19, que está poniendo patas arriba no solo nuestra economía, con el parón, sino incluso los valores sociales. Nosotros, en el marco en el que estamos de IEF, hemos considerado oportuno acercarnos a la respuesta por parte de las autoridades financieras. Vamos a ver quiénes han respondido a esta situación global, cómo lo han hecho y sacar alguna reflexión al final y abriremos, por supuesto, un turno de preguntas y respuestas. Lo primero que tenemos que es identificar a los sujetos, a las autoridades. Es bien conocido, hay autoridades globales. Toda esta arquitectura financiera surge con la crisis financiera de 2008. En 2008 no existía el Financial Stability Board, que es la autoridad global de las finanzas. Todavía no conocido del todo, porque se conoce sobre todo el Comité de Basilea, pero ese es uno de los escalones globales, el del mercado del crédito y la política monetaria. Pero hay otros sectores, como IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o la Internacional de Autoridades de Seguros y Fondos de Pensiones. Ese es el escalón global. Luego, en nuestra región nos interesa la arquitectura europea, que también se ha ido diseñando con la crisis de 2008, por parte de la política monetaria del sector del crédito, el Banco Central Europeo con la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Riesgo Sistémico, muy importante en esta situación, y desde el punto de vista del mercado de valores IOSCO, y desde el punto de vista de los seguros EIOPA, y a nivel español, el Banco de España, CNMV, y la Edición General de Seguros. Estas son quienes han debido dar respuesta. Vamos a ver brevemente cómo lo han hecho. Por lo tanto, la Autoridad Global de la Finanza, el Financial Stability Board, lo primero que ha hecho es confirmar los estándares internacionales. Es decir, que en estos momentos no se van a alterar las normas que existen a nivel internacional de prudencia y de funcionamiento del mercado. A continuación, recuerda la obligación, ahora acentuada, de compartir información entre los distintos sectores, y que las empresas, los bancos, provean también información a las autoridades financieras. Y algo novedoso es la flexibilidad. Esto es muy importante porque se ha reconocido que tanto desde el punto de vista contable como prudencial hay que adaptarse a la situación actual y que no, por una exigencia literal de normas prudenciales y de coeficientes de riesgo, se cierre el crédito. Eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que el crédito caiga en cascada hasta las familias y las empresas. Si vamos al escalón ya del crédito con el Comité de Basilea, se ha dado una guía técnica para asegurar que el riesgo se mide bien en estas circunstancias, mirando más al largo plazo que al corto plazo con los impactos de liquidez. Y lo que puede determinar esto para la evaluación de la solvencia, y nos advierte el Comité de Basilea que hay que tener muy en cuenta todas las ayudas que están poniendo los gobiernos a través de su política fiscal, que se tengan en cuenta para no empeorar la evaluación de la solvencia de empresas y familias, que fluya el crédito, y de esta forma también que los requisitos prudenciales se cumplan con ese horizonte a medio y largo plazo, no que quede impactado por la liquidez. Si vamos a los valores, y os con lo que se ha preocupado, la Internacional de las Autoridades de Valores, es a coordinar a sus más de 100 entidades y ha establecido también la aplicación adaptada a la situación actual de las normas contables internacionales. Si vamos a la Internacional de las Comisiones de Autoridades de Seguros y Pondos de Pensiones, aquí veremos cómo va a ocurrir en el escalón español con la edición general de seguros y el europeo con EIOPA, que es las que están más rezagadas. Y se remiten a hacer declaraciones más o menos genéricas de mantener la funcionalidad de los mercados, en este caso del mercado de seguros. El Banco Central Europeo ha sido muy activo en establecer calma a los bancos, permitirles utilizar sus colchones de liquidez y prudenciales para que no se pare el crédito, adaptar la normativa contable, ser prudentes, por ejemplo, les aconseja no repartir dividendos, y así lo están haciendo las entidades financieras y, en particular, los bancos españoles, y tener en cuenta estas ayudas de política fiscal de los gobiernos en cuanto a la medición del riesgo. Hay dos autoridades, después de la crisis del 2008, en Europa, que es la microprudencial, que es EVA, y de algún modo el Banco Central Europeo como supervisor bancario, y la autoridad macroprudencial, que es la Autoridad Europea de Riesgo Sistémico. Desde luego estamos ante un evento sistémico. Llama la atención que no se haya pronunciado ni haya declarado un evento sistémico por COVID-19 de esta autoridad. Esto es una actuación prudente para no alarmar y que no separe el mercado ni el flujo del crédito. Es interesante cómo esta autoridad ha recogido las 385 medidas de todos los Estados miembros de la Unión Europea relacionadas con las finanzas y COVID-19. Si vamos ya a las autoridades de la región europea, EVA ha establecido estos principios, ya que han encascado este principio de flexibilidad, de adaptación contable, y ha dado una guía muy interesante. Y es cómo, en la evaluación de la solvencia de los clientes, hay que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos y las ayudas de los gobiernos, para que no se estrangule el crédito y no pongamos como pretexto para no dar crédito en lo que serían las exigencias normales de evaluación de la solvencia. Si vamos ya al escalón europeo de las autoridades de valores, ha sido ESMA quien ha dado una aproximación más amplia, fijándose en la continuidad de negocio con los planes de contingencia. La CNMV acaba de publicar el plan de actividades del año que viene y se fija principalmente en mejorar los planes de contingencia, la información al mercado por parte de los participantes y la relajación de los plazos, igualmente de la información financiera y medidas particulares para los fondos de inversión. Se confirman las medidas que se han adoptado en distintos estados, por ejemplo, en España también la CNMV, de la prohibición del short selling, de las ventas en corto, que puede ser una medida contraria al buen funcionamiento de los mercados, aprovechándose de la volatilidad y pretendiendo sacar ventajas de estas situaciones excepcionales que viven los mercados. EIOPA ha sido muy genérico, hay una referencia en su página web a COVID-19, pero también se refiere a la necesaria flexibilidad en las normas prudenciales y hay alguna mención a las especiales exigencias que pueden afectar a los fondos de pensiones y que, de algún modo, lo hemos visto reflejados por nuestro gobierno español cuando ha permitido una ventana de liquidez para que puedan los inversores rescatar en los más vulnerables y afectados por la medida sus planes de pensiones. Y, como novedad en relación con las autoridades, EIOPA presenta una guía para proteger a los consumidores. La Comisión Europea no está llamada a esta liga porque no es una autoridad financiera, sin embargo, acaba de sacar una comunicación que, de algún modo, es recordatorio de todo lo que venimos diciendo, de la flexibilidad en la aplicación de las normas prudenciales y aprovecha para proponer una modificación del reglamento de requisitos de capital. Porque esta flexibilidad, la Comisión Europea considera que debe vivir acompañada de una reforma legal del reglamento de las normas de solvencia de los bancos para que no se vean atrapados en esta situación tan particular. También hay referencias a la situación de la clasificación en mora, que debe tener muy en cuenta que se trata de situaciones transitorias por parte de empresas y familias que están recibiendo ayudas de los gobiernos y que, por eso, no debe estarse tanto al corto plazo como al medio de lo plazo para establecer la evaluación de la solvencia y el riesgo de mora. Y también recuerda la Comisión Europea esa limitación al reparto de dividendos por parte de las entidades financieras. El Banco de España ya nos es más próximo, como nos traslada a España esa prohibición o limitación clara del reparto de beneficios por parte de los bancos. Nos recuerda la flexibilidad en la aplicación de las normas de conducta y algo que no existe en otros países porque ha sido una controversia política el que debe haber buenas prácticas por parte de la banca, especialmente en esta situación y que existía alguna controversia como se estaban distribuyendo los créditos ICO entre los clientes y algunas asociaciones, empresas, algunos clientes se quejaban de que no fluían todo lo conveniente. Aquí hay una discusión de fondo y es si la banca debe actuar de filtro o no. Por supuesto que debe hacerlo. No da subvenciones, se ha dicho desde el sector. Es unas entidades que tienen una responsabilidad profesional. Deben filtrar, pero lo deben hacer en las situaciones actuales de proveer liquidez. Luego debe ser una evaluación de la solvencia flexible para que permita que en cascada llegue el crédito a familias y empresas que lo necesitan. La CNMV lo primero que hizo fue prohibir el short selling, las ventas en corto. Luego lo ha renovado. Esto ha recibido el visto bueno de ESMA, de la Autoridad Europea. Se han adoptado normas para adaptarse a situaciones de mercado. Por ejemplo, no exigir la grabación en las conversaciones en las operaciones bursátiles por parte de los operadores. Esto es muy importante porque era una rigidez y se considera que no había medios suficientes porque las entidades no estaban preparadas todavía para este plan de contingencia de actuar a distancia. También se ha adaptado el tema de formación de los empleados y puede hacerse exámenes a distancia para que no se paralice la necesaria entrada de nuevos asesores, de nuevos comerciales en las entidades financieras por parte de EFPA y de las demás instituciones que certifican la formación de los empleados. La Dirección General de Seguros, muy pobre, se ha limitado a dar una nota que hay que encontrarla con lupa en su página web sobre la proyección de dividendos a entidades financieras. Quedamos y ya vamos a pasar inmediatamente a las preguntas que se puedan formular en algunas cuestiones abiertas. Se dice que se deben haber cerrado los mercados para que nadie se aproveche de la volatilidad. Bueno, aquí las propias bolsas, las autoridades, la CMV, Sebastián Alvella han dejado claro y comparto que los mercados no se cierran, las bolsas no se cierran, son esenciales, proveen la liquidez necesaria, fijan los precios y siempre hay que contar con asesores financieros que introduzcan la prudencia necesaria para relajar, para no vernos llevados por las emociones, por estos sesgos cognitivos y que sigan funcionando las finanzas, los mercados, la financiación y los servicios de pagos. Los mercados no se paran. Esto no es contradictorio con la prohibición de las ventas en corto porque son situaciones excepcionales, ya las hemos vivido en la crisis financiera que se prohibieron las ventas en corto para entidades financieras y de esta forma es un escudo que tiene el mercado a corto plazo, estratégico, para defenderse en estas situaciones con alta volatilidad. Aquí hemos visto en este repaso cómo las autoridades prudenciales se han fijado sobre todo en buscar un equilibrio entre prudencia y funcionamiento del mercado de concesión de crédito y las autoridades bursátiles se han preocupado más por mantener la eficiencia en el buen funcionamiento de los mercados. Y lo que nos hemos fijado y llama la atención pero también compartimos es que ante la situación en la que estamos de parón global de la economía con una caída radical de las cotizaciones en bolsa no se haya emitido ningún aviso de riesgo sistémico por la autoridad macroprudencial europea. Pero esto pudiera ser una alarma al mercado y la autoridad sistémica europea está siguiendo con el BCE todo el desarrollo de la situación y tal vez no es el momento apropiado ni oportuno para realizar estos anuncios de riesgo sistémico. A partir de ahora vamos a pasar a las preguntas. Pablo, tal vez pudieras empezar tú con alguna intervención y ya entraríamos a contestar algunas de las preguntas que veo que están entrando en la web a través del chat. Muy bien, pues muchas gracias Fernando. Bueno, antes que nada por supuesto lo que quiero es humildemente felicitarte por tu exposición porque creo que ha sido clara, concreta, concisa y que además un poco me da cierta alegría en el sentido de que da la sensación de que probablemente después de la crisis que vivimos durante tantos años empezando el 2007 y empezando con una crisis inmobiliaria, financiera, económica, de deuda pública pues que parece que hay muchas cosas que hemos aprendido y quizá en algunos aspectos es positivo ver que hay reacciones rápidas y aparentemente eficientes de muchos estamentos oficiales. Hay una cosa que me ha sorprendido en tu intervención en esta parte final no es que nada porque lo has expresado rotundamente pero tanto tú como las autoridades sobre el tema si se debía haber o no cerrado las bolsas. La verdad es que yo tengo una opinión que conozco que tengo una especie de digamos de confusión mental. No tengo claro que es bueno o que es malo y me explico yo creo que los mercados con frecuencia actúan de una manera que denota cierta inmadurez es que yo que hablamos de la histeria de los mercados financieros pues nos hemos encontrado que en 15 días hemos dilapidado pues como el 40% de la capitalización bursátil es decir un 40% de la riqueza pues a lo mejor de los planes de pensiones incluso además en este argumento que estoy ahora lanzando soy hasta egoísta porque yo cada día veía que la bolsa caía y pensaba mi plan de pensiones ha caído un 5 un 10 un 15 y digo voy a tener que trabajar un año más dos, tres al final creo que no me jubilaré nunca pero todo esto que lo lanzo así como ideas desordenadas pues lo puedo acompañar con un ejemplo un ejemplo que yo viví hace muchos años en el año 93 o sea fíjate si me voy lejos en el año 93 yo trabajaba en MEF y la Reserva Federal subió los tipos de interés lo subió mucho eso tuvo impacto en la deuda pública y eso se desplazó a los mercados europeos la cuestión ¿cuál es? pues que nos encontramos que un día mes de marzo del 93 el mercado de bonos arranca con una cotización que creo recordar que estaba sobre 99,50 y de golpe en hora y media se nos va a 95,60 es decir que habíamos perdido no el 100% del depósito de garantía sino casi el 200% entonces claro eso generó alarma y yo lo recuerdo de trabajando en MEF de tener una reunión en el despacho del director general de José Luis Ollé en aquel entonces no había los medios que tenemos ahora ¿no? no había pues claro ni videoconferencias y entonces pues hubo que montar rápidamente llamadas telefónicas a Matif en París a Life en Londres a DTV en Frankfurt y se tomó una decisión y la decisión consistió en detener los mercados media hora bueno ¿cuál fue la consecuencia? pues que el mercado arrancó se dio la vuelta y los 390 puntos que había caído el mercado se convirtieron en 50 o 60 de caída claro esto me da que pensar ¿no? si a veces vale la pena digamos como hacer pues eso un periodo de una cierta reflexión pero ya digo no tengo la idea clara de si se debe o no cerrar un mercado y lo último que añado ¿no? que estoy hablando demasiado para empezar cuando hablamos de la liquidez la liquidez de los mercados a ver resulta que hemos estado confinados prácticamente no hemos podido hacer nada salvo ver la televisión pues que hubieran estado los mercados cerrados algunos días pues igual a lo mejor no era tan grave es decir que restrinjas la liquidez algún día claro yo no planteo cerrar el mercado un mes pero establecer algún mecanismo para bueno para entrar en una cierta calma no sé si habría sido bueno no lo sé bueno vamos a ver hay que distinguir lo que son las medidas que tiene el propio mercado lo tienen directamente las propias bolsas rectoras y con aprobación de la CNMV en coordinación con las autoridades de lo que pueda ser algo no previsto y es suspender las bolsas pararlas como sabes perfectamente Pablo hay subastas de volatilidad cuando hay volatilidad en un valor se para la propia disciplina de las bolsas permite parar incluso todo el mercado tenemos un ejemplo de flash crash que hubo que hubo una caída en algunos valores de 50% en unos minutos y eso todo se volvió atrás lógicamente había un hacker y se paró y se revisaron todas las operaciones que habían tenido durante una hora esto es planes de contingencia y medidas habituales por supuesto que el mercado tiene autodefensa frente a este tipo de volatilidades lo que es absolutamente distinto y es lo que nos ha producido y yo comparto es considerar que los mercados no pueden hacer frente a estas situaciones y pararlos de forma indefinida se hizo pero muy raramente por ejemplo en el 11S pero eran cuestiones físicas se ha hecho en el pasado por cuestiones de incendio de la bolsa pero no por una situación del mercado cuando pensamos que el mercado ha caído el 40% que hemos perdido no no habrá perdido aquel que realice la pérdida aquellos que mantienen el valor se ha recuperado en marzo en abril en abril ha sido una de las mayores subidas que ha tenido la bolsa quien ha mantenido ha recuperado es decir que hay que tener no dejarse llevar por las emociones saber que uno puede o no realizar las pérdidas y dejar que los mercados vayan poco a poco recibiendo la información esa es la gran debilidad que tiene el COVID que es que la situación económica y financiera depende de una epidemia y no se sabe mucho de ella y sobre todo no nos dan un calendario y tampoco los gobiernos colaboran dando un horizonte claro de reinicio de la economía y con esa incertidumbre de saber si hemos o no controlado la epidemia y no tener fechas para la reapertura del comercio del turismo de la construcción de todas las actividades económicas de la educación de todas las actividades económicas es muy difícil hacer planificaciones ayer se presentó la revista de estabilidad financiera y el Banco de España recoge lo que también ayer mismo por la mañana Luis de Guindos en el programa de la tertulia capital a preguntas de Luis Vicente Muñoz se pronunciaba y recoge el Banco de España tres escenarios que van desde el 6% de caída del PIB en el año 2020 al 13% es decir que ni los que más saben nos dicen claramente cuánto va a caer el PIB porque es una banda amplísima de tres escenarios el más beneficioso y el que consideran peor que es el del 13% de caída del PIB pero los mercados cuando reciban información se irán adaptando a la situación si te parece Pablo vamos a ir entrando en alguna de las preguntas que nos hacen por parte preguntaba Sandra sobre las medidas de los fondos de inversión sobre todo es un seguimiento de los rescates y la flexibilidad que ya lo vimos en fondos de inversión inmobiliaria de dar una calma para que no se produzcan ventas precipitadas que den lugar a pérdidas masivas a los partícipes es decir que en un seguimiento y en un mayor poder de las gestoras para gestionar esta situación en los fondos de pensiones es claro es abrir una ventana de liquidez pregunta ¿qué ocurre con las ventas en corto? las ventas en corto ya lo vivimos en la crisis financiera se van aplicando temporalmente y se van renovando ya se ha producido la primera renovación de plazos esto requiere comunicarlo a la autoridad europea ESMA y que debe dar un dictamen favorable así lo está haciendo y entendemos que la CNV mientras perdure esta situación probablemente habrá más prórrogas en las ventas en corto como ocurrió ya en el tema de la crisis bancaria con las acciones de los bancos a ver aquí ¿cómo puede mantener la inmersión un jubilado que tiene que rescatar su plan de pensiones? bueno vamos a ver este tema del rescate de los planes de pensiones la propia norma ya establece unas situaciones de estar en ERTE de estar en una situación de vulnerabilidad es algo muy excepcional tenemos que pensar que los planes de pensiones son ahorro de jubilación luego ya es ahorro finalista está destinado a poder mantener nuestro nivel de renta tras jubilarnos y no debe tocarse lo que ocurre es que esta situación tan excepcional y aquellos que no tengan otros recursos se les permite el que los rescaten pero hay que pensárselo dos veces y solo hacerlo como último recurso como último recurso el rescatar los planes de pensiones aquellos que entren en esta en esta ventana establecida en la normativa del gobierno bueno alguna pregunta más sobre el que ha hablado Pablo que es un tema controvertido porque hay argumentos a favor y en contra de si deben ante esa volatilidad de los mercados simplemente suspenderlos durante días no sé si Pablo quieres comentar algo más cómo se consigue el sistema financiero traslada de forma efectiva y masiva la inyección de liquidez al crédito economía real y familias esta es la pregunta esta es la pregunta que nos hace Lewis Orms clave esta es la pregunta clave ¿por qué? porque el crédito se puede conceder de forma directa y entregarlo a las familias bueno se pueden dar ayudas a fondo perdido y es el tema de la renta mínima que está siendo tan debatida y por cierto tan politizada lo cual retrasa su adopción el propio Luis de Guindos ha pedido una renta mínima temporal y coyuntural porque puede ser necesario como complemento y desde alguna voz financiera también se pide que se completen con ayudas a fondos perdidos a fondo perdido de empresas y familias lo que es el crédito de los bancos si no acudimos a este ayudas a fondo perdido o a este ingreso en cuenta de cantidades lo que puede hacer el Banco Central Europeo y hace y va a tratar Pablo en su magnífica ponencia es proveer la liquidez pero para que llegue como hace Lewis hace la pregunta para que llegue a empresas y familias es necesario que actúe ¿quién? la banca la banca es que tiene la capilaridad quien puede filtrar las peticiones y quien puede y debe hacer llegar el crédito a las familias en la crisis COVID que poco tiene que ver con la crisis de 2008 que era una crisis endógena y coyuntural y estructural y la crisis COVID es exógena y coyuntural surge por el crédito irresponsable de la banca y la banca era el problema y la banca en España las cajas de ahorro fueron rescatadas no es la situación actual la situación actual es la solvencia de los bancos el Banco de España ayer en su informe nos dice que incluso tiene la capacidad de solvencia para asumir el impacto para asumir el impacto de la crisis COVID nos llega a decir el Banco de España y en esta crisis la banca es parte esencial de la solución ¿cómo? pues canalizando en cascada los créditos que están puestos en funcionamiento a través de su política monetaria por parte del Banco Europeo y que necesariamente deben tener el complemento de la política fiscal que se espera de la Unión Europea sea a través del MEDE o sea a través del Fondo Especial de Reestructuración de Recuperación de la Economía pero siempre a través de la intermediación y el filtrado por parte de la banca de los créditos de familias y empresas luego es una función esencial debe adaptarse a la situación actual del mercado y es parte de la solución el que fluya el crédito como dice Lluís en su pregunta a las familias y empresas yo estaría ya terminando tengo ahora otro webinar y la dejaría ya a Pablo con su magnífica ponencia no sé si quieres comentar algo entre nosotros Pablo un poquito del debate que ha habido antes de que no solamente a propósito del tema de las ventas en corto que efectivamente es una medida pero que al final me da la sensación de que es una medida que no tiene gran utilidad porque existen alternativas para adoptar estrategias bajistas a través de futuros a través de opciones con lo cual acaba siendo una medida que bueno bien tiene cierta utilidad de hecho en el 2010 y en el 2011 también se aplicó como tú decías pero en el 2010 también la ingeniería financiera fue capaz de ponerse bajista sintéticamente de bancos a través del IBEX 35 y por lo tanto claro es una medida que tampoco sé exactamente la eficacia que acaba teniendo pero vamos en principio bueno algo ayuda pero insisto en que me da la sensación de que como hay otras vías de salida para la caída para adoptar estrategias bajistas no sé exactamente si acaba siendo muy eficiente Sí Pablo comparto yo no tengo tan claro el tema de las ventas en corto si acaso a muy corto plazo días pero no renovarlos y que sea algo permanente existen otras otras vías y que no se paraliza el que fluye al mercado y de hecho las ventas en corto lo que están es incorporando información al mercado y operaciones y el mercado se va adaptando a la situación y luego si hay aprovechamiento de información privilegiada si hay manipulación de precios existe toda la normativa lo que ocurre es que los supervisores todavía no tienen los mecanismos podían tenerlos a través del Big Data a través de la inteligencia artificial de todos los mecanismos que nos proporcionan las nuevas tecnologías a través del RECTEC del SubTEC de todas estas novedades que están en toda la industria pero todavía están aterrizando los supervisores y con sistemas mejorados de seguimiento y de trazado de las operaciones perfectamente se podían identificar a los incumplidores a quienes utilizan información privilegiada o quienes manipulan los precios que son aquellos a quienes hay que castigar pero el mercado en principio como comentábamos antes tiene que estar funcionando y las ventas en cortos es parte del funcionamiento del mercado y si se adopta esta medida debería ser muy limitada en el tiempo y no prolongarla indefinidamente que pasa a ser como un elemento más del mercado y además se anticipan los operadores y hacen otras estrategias como comentas Pablo para tener la misma función de algún modo comparto esta crítica y que es un arma fácil para los supervisores de esta forma reflejan que actúan pero es una actuación que deja muchas lagunas y que además si se prolongan el tiempo no es lo que debe ofrecer un supervisor y es un mercado eficiente y que permita todo tipo de operaciones bueno pues ya voy a cerrar mi participación en esta parte un poquito más aburrida que es la formal y ahora entra la materia más interesante que es la de los mercados con Pablo Larraga un placer Pablo gracias Fernando un placer Muy bien, pues buenas tardes a todos de nuevo. Bien, lo cierto es que a mí me ha tocado hablar de mercados financieros y voy a intentar ser breve, que es una cosa que se dice siempre, pero luego te acabas estando mucho tiempo. Pero voy a intentarlo. Y además lo intentaré porque por la relación de personas que estáis en este webinar, pues seguro que del coloquio sacaremos mucho más partido que no de mi exposición individual. Bueno, yo empiezo hablando del ratio deuda PIB. Yo la verdad es que hacía algún tiempo que me hacía una reflexión y es, pensaba, si en algún momento llega otra crisis, que en modo alguno me pensaba que sería por este motivo, pero sí pensaba pues una desaceleración del crecimiento económico, una recesión, vamos a llamarle estándar. Y pensaba, no nos va a pillar en buena situación. Y no nos va a pillar en buena situación. ¿Por qué? Pues porque aquí nos encontramos que el ratio deuda PIB español, pues que en el año 2007 era del 36-37, lo que hizo fue crecer, crecer, crecer y nos hemos ido prácticamente al 100%, que es donde estamos ubicados desde hace seis años. Es decir, que España ha tenido un crecimiento más o menos del 3% anual, pero no hemos sido capaces de recortar casi ese ratio. De hecho, este ratio incorpora una mentirijilla y es que, como muchos sabéis, en el año 2014, pues se adoptó una decisión por parte de Europa de modificar los criterios del PIB, con lo cual el PIB se incrementó pues con el tráfico de drogas y con la prostitución. Y eso, pues prácticamente algunos estiman que en el caso español fue de un 5% el crecimiento del PIB. Bueno, pues gracias a ese 5% no rebasamos el 100% y, además, pues probablemente eso es una medida que los políticos europeos que están en el poder, pues les va de maravilla porque consigues, por un lado, rebajar este ratio y, por otro lado, rebajar la presión fiscal. Pero, bueno, que el mensaje sería que de no haber sido por esa decisión estaríamos por encima del 100%. De hecho, aquí observamos, pues como estos últimos años, que insisto, pues a pesar de haber crecido el 3%, dos y pico, tres, pues nos hemos mantenido, parte buena, que no hemos superado el 100%, parte mala, pues que no hemos sido capaces de rebajar ese porcentaje. ¿De acuerdo? Bien, comentado esto, me vais a tener que disculpar, esto del directo es que estás en casa, estás solo y te llaman a la puerta. Así que lo siento, ¿qué queréis que haga? Porque si no me levanto a contestar, estarán llamando o quizá porreando la puerta. Así que me disculpáis 30 segundos. Bueno, pues disculpadme. La interrupción, lo siento. Bueno, siempre es mejor esto que no que te pase como a este periodista, ¿no? Este periodista que salía en Intereconomía, ¿no? El Luis Merlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. El mensaje donde estaba era, pues ubicado aquí, en el que, rondando este 96, 97, 98, 98%, pues resulta que nos podemos ir al 110, 115% fácilmente, quizá 120, quizá 125. Bueno, he preparado un cuadro en el cual, pues lo que hago es ver en qué situación estamos. La situación en la que estamos es, pues al cerrar el año 2019, pues nos encontramos con un ratio deuda PIB sobre el 96% y entonces, pues el planteamiento es que, claro, que aparentemente, pues el PIB va a caer y aquí yo hago estimaciones, pues estimaciones, vamos, que en modo alguno se van a cumplir, como es el 2%, probablemente el 4, 6, 8, 10. Y, por otra parte, claro, esa caída del PIB, lógicamente, genera un déficit fiscal y un endeudamiento. Por lo tanto, es perfectamente asumible, pues que al cierre de este año, estemos situados en porcentajes que puedan rondar el 120, 125%. Bien, esto, por supuesto, no es bueno, no lo es. Ya comentaba antes que la llegada de esta crisis nos pilla con esta situación, rondando el 100% de endeudamiento y, además, con un programa de expansión cuantitativa... Con un programa de expansión cuantitativa que hoy ha habido una sentencia al respecto, pero el programa de expansión cuantitativa lleva a que prácticamente el 25% casi de la deuda pública europea está en manos del Banco Central. Claro, esto, aquí veo, pongo un histograma del programa de expansión cuantitativa, que en Europa lo empezamos tarde, cuando en Estados Unidos lo estaban acabando, en Europa lo empezábamos. Y, entonces, pues, lo que nos encontramos es, pues que, en base a cifras que fueron oscilando entre los 20, 40, 60, 80.000 millones mensuales, pues significa eso, que el Banco Central, pues posee entre el 23, 25% de la deuda pública europea. Pero es que ese programa se ha renovado y, al renovarse, se continuaba con 20.000 millones de euros. Pero la reacción del Banco Central ha sido rápida, inmediata. De hecho, hace un momento hablábamos de cómo se conseguirá hacer llegar el crédito a las empresas, a los autónomos, a las familias. Bueno, pues lo cierto es que el Banco Central Europeo ha reaccionado. Yo creo que hay una reacción que es muy tímida y probablemente desafortunada, el 7 de marzo, cuando se anuncian 120.000 millones de euros, que era simplemente un complemento. Pero es que a la semana siguiente se anuncian 750.000 millones de euros. Y, precisamente, este fin de semana, el Banco Central ha anunciado nuevas medidas de intervención. Por lo tanto, en este sentido, da la impresión de que, a diferencia de la crisis, por ejemplo, del 2007, 2008, 2009, donde nos encontramos con un Banco Central que estaba preocupado exclusivamente por la inflación, que era algo que solamente le preocupaba al Banco Central y a nadie más, pues en estos momentos el Banco Central parece que actúa con decisión, que además está, digamos, inercia de estos últimos años generada con la presidencia de Mario Draghi, parece que tiene continuidad. E, insisto, en estos mes y medio yo creo que se han conocido noticias que, en principio, parece que van claramente encaminadas a inundar de liquidez el mercado y que, por lo tanto, ese no deba de ser un problema para las empresas ni para los estados. Y, por lo tanto, en ese sentido, creo que la actuación del Banco Central parece correcta. Comentaba que, por otra parte, esa liquidez que proporciona el Banco Central a los bancos europeos, pues está permitiendo esas concesiones en magnitudes muy importantes de créditos avalados por el ICO o avalados por el ICO, he comentado también que este fin de semana, pues el Banco Central europeo, que trabajan incluso en días festivos, pues anuncia nuevas emisiones. Sabéis que el mundo de las emisiones del Banco Central es una sopa de letras tremenda, ¿no? Teletro, Peltro, pues bien, esas son operaciones que complementan las anteriores que he mencionado y que tienen vencimientos escalonados aproximadamente a 15-18 meses. ¿Preocupación de esta inyección de liquidez tan grande? Bueno, pues la preocupación, tiene una cierta lógica, es que el tamaño de los bancos centrales, pues se está incrementando considerablemente y, por lo tanto, eso es un elemento generador de inflación. De eso no hay ninguna duda, que es un elemento generador de inflación. Bien, podríamos decir que en estos años de programa de expansión cuantitativa hasta se ha generado un doble efecto positivo y es que como en algún momento hubo peligro o preocupación de entrar en deflación, pues el hecho de que haya habido este proceso probablemente lo ha mitigado. Pero conviene tener en cuenta que es probable que en años venideros pues debamos de soportar un proceso de inflación de una cierta magnitud. Hay que decir que eso, yo aplicaría el criterio fundamentalmente reserva federal. ¿Es importante la inflación? Sí, la inflación es importante, pero lo más importante es el crecimiento. El crecimiento genera riqueza, el crecimiento genera, digamos, recaudación tributaria. Por lo tanto, pues casi casi que puedo ser algo heterodoxo y preferir un crecimiento o un intento de crecer algo desordenado y que más adelante ya arreglaremos un poco el problema de la inflación. Esto un poco me recuerda cuando en algunas empresas se plantea de manera muy seria y muy rigurosa el control administrativo de forma exhaustiva, pero no se preocupan de vender. Claro, ¿el problema cuál es? Pues que tanto crecimiento, o sea, tanto control y tanta administración es maravillosa, pero a lo mejor te encuentras que a los dos años no tienes ventas, con lo cual te quedas con una empresa magníficamente administrada y sin ingresos. Bien, la cuestión, otra cuestión a comentar, ¿es suficiente el Banco Central? Bueno, pues hay una cierta unanimidad en que no es suficiente el Banco Central y que probablemente son necesarias otras actuaciones o ayudas. Bueno, fijaros que aquí estoy poniendo una foto que, claro, es un poco antigua. Claro, no es antigua, pero está, bueno, de todos los que hay ahí, el único que está, perdón, la única que sigue vigente en el poder, aunque parece ser que por poco tiempo ya, es Angela Merkel. Trichet, yo creo que es probablemente el peor presidente de Banco Central que ha habido y habrá por muchos siglos que existan bancos centrales. En esa crisis 2010-2014, pues claro, ¿con qué nos encontramos? Pues que los países del sur, aquí en este caso concreto, he puesto gobierno socialista y gobierno popular, pues que lo que se hace es pedir ayudas, pedir ayudas, pero por parte de la Europa Central macroeconómicamente ordenada, esas ayudas o esa forma de actuar. Conviene recordar que el problema o la petición de eurobonos no es nueva. Esa petición estuvo vigente varios años y finalmente, pues tuvo que aparecer una persona, aunque no, que estas cosas quizá no se pueden personalizar en alguien concreto, pero probablemente, pues la inundación masiva, pues con cerca de un billón de euros en Europa, a los bancos, fundamentalmente salva la crisis de la deuda pública de Italia, de España, y probablemente soluciona la gran problemática del euro. A todo eso luego llega el programa de expansión cuantitativa. Y entonces ahora, pues nos encontramos con una situación algo diferente. Nos volvemos a encontrar con que hay los países rigurosos macroeconómicamente, la Europa Central, en este caso claramente, digamos, liderada, por supuesto, por Angela Merkel, pero muy apoyada, con una, digamos, decisión, decisiones beligerantes, por parte del primer ministro de Holanda, y luego, pues los países del Club Mediterráneo, pues que lo que solicitan es, pues, medidas de apoyo. He dicho lo de países del Club Mediterráneo, pero lo voy a ampliar, porque el Club Mediterráneo siempre hemos sido, pues claro, España, Italia, Portugal, Grecia, pero es que Francia también ha solicitado la emisión de bonos. Y también lo ha solicitado Bélgica y Luxemburgo, y por lo tanto estamos hablando de ocho países, ocho países donde están los tres países más importantes de Europa después de Alemania. Por tanto, parece que esas peticiones tienen cierta lógica. Hay una página que he saltado antes, y voy a retroceder ahora un momento, solamente para contrastar quizá el por qué los países macroeconómicos o interordenados, pues, no se muestran a gusto con esas peticiones. Aquí lo vemos, pues, como tenemos el caso de Alemania, Holanda o Finlandia, que tienen endeudamientos sobre el PIB, pues, entre el 50 y pico, 60, Austria un poco más. Mientras que si nos vamos, pues, Francia, España, Italia, Portugal, sobrepasamos el 100% o estamos muy próximo a esas magnitudes. Claro, esta es probablemente la razón por la cual, pues, estos países lo que piensan es, bueno, si nosotros a lo largo de años hemos hecho ciertos sacrificios para no incurrir en esas magnitudes de endeudamiento, pues, ahora que vienen momentos difíciles, no nos solicitéis ayuda. Resolver el problema vosotros. Y ahí es donde está la cuestión, que la pregunta es, ¿quién lo puede arreglar esto? No lo sé, no lo sé. ¿Quién lo puede solucionar? Bueno, Macron, claro, Francia está por la vía de solicitar la emisión de eurobonos. Cristín Lagar, Luis de Guindos, la verdad es que yo creo que España tenga un vicepresidente en el Banco Central, creo que es un elemento de ayuda, de apoyo. Incluso, uy, esto me parece a mí, no sé por qué se ha colado. Lo estaba pensando, yo sé por rey, claro, como jefe de la democracia, de la diplomacia, democracia, diplomacia, lo voy a quitar, no, por rey lo quito porque se enfada mucho, vamos a quitarlo. ¿Quién podría arreglar esto? Pues, a lo mejor el tiempo. Pero, insisto, quizá esta vez, pues, el Banco Central, pues, a lo mejor no va a ser suficiente. Por concretar un poco, concretar, ¿qué es lo que está solicitando estos ocho países? Bien, de hecho, esto es un tema que lo podríamos trasladar de lo que serían países de Europa respecto a la Unión Europea o Unión Monetaria y comunidades autónomas de España respecto al Estado Central. Bien, la cuestión es endeudamiento o transferencia. Lo que solicitan estos ocho países es que, pues, de manera excepcional, sea Europa quien emita los bonos. Unos bonos que podrían ser perpetuos, que cada país soportaría el coste financiero que le correspondiera, que incluso estos bonos perpetuos podrían tener la condición de bonos o label, es decir, amortizables anticipadamente. Y esta solución, pues, permitiría transferir dinero a los países periféricos sin que incrementaran su porcentaje de endeudamiento sobre el PIB y, además, de manera que no pudieran incurrir en un incremento significativo del coste de financiación de su deuda. Hay un tema que os lo he pasado de refilón y es que tener una deuda en el 100, en el 120 o en el 130 es preocupante, pero hasta cierto punto. Y pondré un ejemplo. En el año 90 teníamos una deuda del 38, pero pagando el 14%. Hoy la deuda es del 100% con un coste inferior al 2%. Los intereses de la deuda, el servicio de la deuda en estos momentos supone algo así como el 2% del PIB español y algo así como el 4% del gasto público español. Por tanto, quiere decir que con las condiciones actuales de tipo de interés es perfectamente soportable y asumible para la economía española digamos un endeudamiento del 100% y, lamentablemente, un endeudamiento como el que nos podemos ir del 115, 120, 125%. Otra cuestión que quería comentar respecto al tema de transferencias o préstamo pues me parece que es una buena noticia si es que se lleva a cabo que el gobierno español haya decidido transferir 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Pero para mí esa es una decisión claramente insuficiente. Yo creo que sería un buen momento para que los presidentes de las comunidades autónomas que se reúnen todos los domingos por la mañana pues hicieran una petición y la petición sería que se condone el FLA. Ahora mismo el FLA no te condona, te condena y te condena a pagar unas deudas que en realidad no son tales. Es decir, las comunidades autónomas como consecuencia de sistemas de financiación nefastos y precarios y como consecuencia de la crisis a partir del 2007 se encuentran con unas competencias descentralizadas que deben de soportar mientras que no tienen un sistema correcto de financiación. En lugar de hacerse transferencias se han ido haciendo sistemáticamente préstamos con un nombre que además se le llama Fondo de Liquidez. La liquidez es una cosa transitoria, no puede ser estructural la liquidez. Por lo tanto, yo creo que además aprovechando unas declaraciones que en una campaña electoral hizo el anterior ministro de Economía o de Hacienda, perdón, Cristóbal Montoro que se podría plantear la posibilidad de condonar esta deuda o de no pagar los intereses. Pues yo creo que era una buena decisión y que por lo tanto se podría aplicar y además de manera inmediata. Por lo que hace referencia a Estados Unidos, pues Estados Unidos nos tiene acostumbrados a que la Reserva Federal históricamente actúa rápido, muy rápido, siempre actúa con mayor rapidez tanto para subir como para bajar intereses. No me quiero extender mucho, pero para mí hay un elemento que es importante. Cuando tú te quedas estabilizado en tipos de interés muy bajos permanentemente, lo que estás haciendo es japonizar tu economía y tus finanzas públicas. Esto, la Reserva Federal ha sido capaz casi siempre de, cuando ya llevo un tiempo en tipos muy bajos, me intento marchar rápidamente a subir los tipos de interés porque así, cuando hay una nueva crisis, tengo margen de actuación. La Reserva Federal ya había subido los tipos de interés, los había empezado a bajar un poquito y de golpe reacciona y los baja al 0%. Además, hace otra cosa que es, pues, inyectar liquidez en magnitudes importantes. El presidente Trump, con el apoyo del Congreso norteamericano, habla de, pues, un incremento del gasto en torno a los 2 billones de euros. Se intenta, aparentemente, poner en marcha el helicóptero. El helicóptero, pues, es esta medida, pues, que concretamente se ha hablado de otorgar 1.200 euros por adulto a través de un cheque y 500 euros por niño. Esto convendría decir que Rodríguez Zapatero ya puso en marcha su helicóptero en su día. Es decir, a través de una subvención de 400 euros en el IRPF o en los cheques BB de 3.000 euros. Por tanto, en el caso concreto de Estados Unidos, pues, aquí nos encontramos con lo siguiente. Esto es un tema, una pequeña licencia que me he tomado y es que, pues, dentro de lo que son personas notables dentro del mundo de la medicina, de la historia de la medicina, pues, lógicamente, ahí aparece como personaje Universal Fleming, aparece Severo Ochoa, aparecerían ahora dos catalanes ilustres, ¿no?, pues, como es, pues, el doctor Clotet o Oriol y aquí se incorpora una nueva estrella de la medicina mundial. La nueva estrella de la medicina mundial es Donald Trump. ¿Vale? Esto, bueno, pues, es un tema peculiar, pero, bueno, es una curiosidad que hemos vivido a lo largo de estos días. Bueno, y para ir finalizando, en el tema de tipos de interés, yo intentaría ser, digamos, simplificar. ¿El mensaje cuál es? Digamos que en los primeros días hay repuntes de tipos de interés, las primas de riesgo de la deuda pública aumentan, de los países periféricos, pero, posteriormente, se han recortado. No se han recortado todo y la prueba, ahora os lo mostraré, es, pues, concretamente, aquí lo vemos, pues, que la prima de riesgo el 18 de marzo, que podría ser la fecha crítica, en Italia estaba en 134 puntos básicos, llega a los 280 y ahora se ha rebajado hasta los 234. Es decir, ha tenido una cierta reducción, pero no es todavía una reducción a los niveles en donde se encontraba. El caso concreto de España, pues, es un tema parecido. Hay un aumento importante y una reducción gradual. Por otra parte, lo que hay que decir es que las curvas de tipos de interés de la deuda pública en Europa, pues, lo que nos encontramos es, pues, veis que hay, aunque no lo parezca, hay tres curvas y no lo parece, pero las hay. Una, que es la que se ve más claramente en la parte inferior, eran los tipos de interés de principios de año. Llega el efecto COVID y los tipos de interés de la deuda pública soberana española repuntan. Bien, ¿qué han hecho esos tipos de interés? Pues, recortar. Y al recortar esos tipos de interés, no la prima de riesgo, pero sí los tipos de interés, pues, ¿dónde está? Prácticamente en el mismo nivel de principios de año. Es decir, estaba comentando que no se veía la tercera curva, pero es porque está solapada con la inferior. Por tanto, digamos que aquí ya ha habido un cierto efecto de, digamos, tras esa tempestad financiera tan intensa, hemos pasado a una calma relativa que veremos exactamente en próximas semanas y meses en qué desembocará. Y, bien, pues, comentado esto, pues, os quería poner este gráfico de bolsa. Yo tengo que reconocer que, aún asumiendo que reconozco no entender de nada de mercados, pero creo entender algo más de renta fija y deuda pública que de bolsa. Entonces, en bolsa acabo haciendo como, pues, aquel profesor un poco limitado que lo que hace es que se va a buscar simplemente los índices y se mira los índices a ver lo que le dicen. Pero es que la verdad es que los índices, desde hace unos cuantos años, me dicen casi siempre lo mismo. Y lo que me dicen casi siempre, desde hace unos cuantos años, es que, pues, que seguramente, pues, por muy español que te sientas, por muy patriota que seas, incluso aunque lleves, pues, eso, una banderita en el reloj, pero que no compres, pues, comprar bolsa española está bien, pero no sé si es lo mejor. Y no sé si es lo mejor porque a las pruebas me remito en cuanto a evolución de los índices en los últimos años. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues, lo que nos encontramos es que cuando hay una caída bursátil intensa, pues, la bolsa española cae más que las bolsas europeas y las bolsas europeas caen más que las americanas. Pero es que luego resulta que las bolsas americanas se recuperan más rápido que las europeas y las europeas en su conjunto más rápido que la bolsa española. Por tanto, la bolsa española, especialmente pensando en que tengo, pues, un castigo muy severo a lo largo de estos años de la banca o de Telefónica, pues, hace que efectivamente el IBEX, pues, me plantee unas rentabilidades que vía dividendo han sido buenas, muy buenas, pero que vía revalorización, pues, simplemente convendría recordar que el IBEX estaba en 16.000 en el año 2008 y ahora, pues, lo tenemos rondando el 7.000. Y para acabar, alguna cuestión que yo querría comentar del tema macroeconómico. Y, además, querría también lanzar un mensaje. Yo no soy capaz de hacer un análisis que me permita objetivamente vaticinar hacia dónde se van los números. Por tanto, como objetivamente no sé dónde voy a estar, creo que, ante esa, digamos, ignorancia, opto por ser optimista. constato que hay muchas intervenciones de tertulianos en en prensa, especialmente según qué tipo de diario lees, hay común interés en transmitir un pesimismo exacerbado. Por ejemplo, le oigo a alguien decir acabamos de entrar en la peor crisis que habremos vivido jamás. Claro, mi pregunta es ¿y esto tú de dónde lo estás sacando? Y por lo tanto, yo lo que te pediría es que, si no lo sabes, no lances pesimismo. Es decir, yo creo que muchas personas y especialmente según qué edades tenemos, tenemos hijos. Pero además tenemos alumnos a los que, en teoría, lo que tendríamos que intentar es transmitirles esa ilusión, ese pesimismo, perdón, ese optimismo de que de crisis se sale. Yo ya he vivido cuatro o cinco crisis intensas y cuando estás en el peor momento no ves nunca la salida del túnel. Incluso cuando la ves no es ni siquiera el final del túnel, es un camión que viene de cara. Por lo tanto, ¿el mensaje cuál es? Pues que yo me intento coger, no a un clavo ardiendo, pero coger datos que me parece que son positivos. Ejemplo, China. China es en principio donde se produce el origen de la pandemia, por lo tanto, como se produce el origen, la tajan antes y ahora mismo pues ya están en una fase en la que ojalá estemos nosotros de aquí dos o tres meses. Pues bien, lo que en principio aquí se observa ¿qué es? Pues que hay indicadores de actividad que desde luego se acaban pareciendo bastante a una V. Es decir, que todo esto de las letras de la V, la U, la Y, ahora nos hemos inventado el Nike, pues aquí la impresión que da en cuanto a expectativas en China es de crecimiento, ¿no? Crecimiento positivo. Por ejemplo, la recuperación de las ventas de inmuebles, que ahora alguien dirá hombre, claro que sí, si no se ha podido vender nada, ahora sí que se vende. Sí, sí, pero observemos que nos estamos yendo a magnitudes algo parecidas a las previas a la crisis. Vemos también aquí índice de productos manufacturados y no manufacturados donde nos volvemos a encontrar con una V muy intensa, de hecho, esto no es casi ni una V, esto es casi una I un poquito desviada, pero no una Y, casi casi es una I latina. Más cuestiones, bueno, Estados Unidos, en el caso concreto de Estados Unidos hay una previsión pues de que en Estados Unidos igual no se ha llegado todavía al peor momento de la crisis, de la pandemia, pero que en el momento que se entre, digamos, en fase de recuperación, pues como suele hacer Estados Unidos, el PIB norteamericano es de aquellos PIB bruscos, no es como Europa, que nos movemos siempre en cifras pequeñas, probablemente en Estados Unidos pues veremos crecimientos importantes. Este es otro indicador que es curioso porque se están mezclando dos gráficos que en principio no tienen nada que ver, pero vamos, el que me interesa comentaros es el del VIX. El del VIX, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Bueno, pues que hubo un crecimiento importante de la volatilidad, esa volatilidad llegó a puntos de 80% mantenido durante varias semanas, pero que la volatilidad ha caído y se habla de volatilidades de 30%. Un mensaje al que yo también me querría acoger es que volatilidades altas suele ir asociado a caídas bursátiles o expectativa de caídas bursátiles. Volatilidades bajas más bien tiende a considerarse lo contrario. De hecho, como ha comentado antes mi compañero Fernando, pues efectivamente tras caídas de 30-40% son muchas las bolsas que se han recuperado. Y esto que vemos aquí pues efectivamente es ya no para una zona concreta sino para Estados Unidos, para la economía mundial y para Europa. Vuelvo de nuevo al mismo planteamiento, una cierta caída y una recuperación. Y esto es un dato pues que publica el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo hace, como veis aquí, unas previsiones donde habla de pues lo que podríamos traducir como previsiones optimistas, pesimistas, moderadas y donde pues la idea es que en la previsión más optimista pues el PIB europeo recuperaría su nivel, su nivel previo a la crisis pues en aproximadamente un año. Y que en aproximadamente dos años pues estamos en una magnitud de PIB más o menos equivalente a la prevista antes de la crisis. Pero eso sería un escenario optimista. En escenarios digamos moderados o pesimistas eso parece que tardaría algo más en recuperarse. y yo por mi parte pues daría por aquí por acabada mi exposición porque me ha alargado algo más de la cuenta y pues igual a lo mejor algunas de las cosas que ahora comentaría pues son cosas que hemos visto todos en la prensa en estos días o que a lo mejor pues seguramente en el debate pues surgen y puede ser más interesante. Así que pues doy por acabada esta exposición y vamos a ver bueno vamos a ver aquí Xavier Domènech y empiezo por lo que tengo delante dice la deuda española ya es perpetua porque nunca se pagará no se pagará porque no se podrá pagar pues efectivamente eso es cierto eso es cierto la deuda no se va a pagar no es que las deudas no se pagan yo les voy a poner un ejemplo yo algunas veces yo normalmente el sábado por la noche veo el fax pero alguna vez veo la sexta la sexta noche entonces en la sexta noche tú te puedes encontrar con dos economistas y te encuentras con un economista pesimista y otro optimista y les preguntan ¿se pagará la deuda pública española? y uno dice no, no, no y el otro dice sí, sí, sí bien se ponen a hablar y al final se ponen de acuerdo el mensaje cual es que la deuda pública no es como una empresa no es como un negocio que se acaba la deuda pública está dentro de un contexto de una economía y lo que tú te has de preocupar es concretamente de conseguir contener el déficit de conseguir un crecimiento del PIB y que la deuda en porcentaje vaya reduciéndose pero la deuda no se va a amortizar se amortiza en contadas ocasiones y por lo tanto el mensaje es este hemos de pensar que en España la deuda cuando entramos en Europa era del 70 y luego pasó a ser del 37 pero la deuda nunca bajó en términos absolutos cayó en porcentaje y antes ya he comentado que Japón tiene porcentajes del 240 pero con una deuda al 0% por lo tanto en realidad lo que nos hemos de preocupar es de generar confianza generar credibilidad responder siempre cumplir con los pagos de manera estricta y de esa manera cuando tengas que recurrir de nuevo al crédito pues que lo puedas hacer y si además encima pues la ingeniería financiera la política monetaria nos ha hecho un regalo tan maravilloso como los programas de expansión cuantitativa pues aprovechémoslo más cosas por aquí cambiar el modelo menos turismo y servicios y más industria pues sí yo creo que sí esto es una cosa que es evidente sí sí yo la verdad es que muchas veces me pregunto si pudiéramos mantener algunas cosas que tenemos los españoles y en concreto los catalanes cosas que me gustan como carácter como forma de ser pero que al mismo tiempo fuéramos capaces de recoger aquellas cosas de rigor y de seriedad que tienen los alemanes yo creo que esa sería una combinación magnífica pero no sé exactamente eso qué tipo de robot sería y efectivamente pues yo creo que claro todo lo por ejemplo hay una cosa que siempre se recurre a ella es pues destinar mucho más dinero a investigación 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 y desarrollo aplicado y efectivamente yo de todas maneras no renunciaría para nada al turismo porque afortunadamente por un tema de climatología el turismo es una cosa que siempre puede estar en España y por lo tanto pues no renunciemos a ello pero efectivamente sí que es verdad que convendría pues claro modernizar y hacer mucho más productiva la economía española aquí alguien dice que el IBEX mejorará cuando vuelva al fútbol bueno no lo sé si el IBEX mejorará cuando vuelva al fútbol pero mejorarán nuestras vidas sí porque la verdad es que dos meses sin fútbol es de las peores cosas que yo me podía imaginar o sea si he soportado esto creo que lo podré soportar casi todo y es más cuando oigo a alguien que dice oh no puede haber fútbol sin espectadores no hombre no a ver si el fútbol a los espectadores van cuatro cuatro mil lo vemos por la tele pues por lo tanto que empiece el fútbol lo antes posible y además otra cosa a estas alturas ya habríamos ganado otra liga bueno pues ya la ganaremos quizá lo más lamentable es que estamos en el mes de mayo y a estas alturas normalmente a nosotros ya nos han eliminado de la Champions y el Madrid otra Copa de Europa pero bueno este año esperemos que Pep Guardiola cumpla con su función y cuando se enfrente otra vez al Madrid pues consiga eliminarlo la verdad es que una final Barça-Manchester City no estaría mal bueno y no me metáis en el tema del fútbol que tampoco es un tema que me interese demasiado ¿qué más? ¿qué más pongas? por el problema y la deuda sí aquí Jorge Ventue dice una cuestión que desde luego es ah por cierto querría aprovechar querría aprovechar para comentar dos cosas y esta ponencia que bueno pues me la ha intentado tomar con un cierto rigor pues he tenido la fortuna de que me ayudarán dos personas una ha sido Jorge Ventue y otra Héctor Rovelló que pues por supuesto les agradezco todas las cosas buenas que me han aportado porque desde luego las malas que seguro que las hay esas son exclusivamente mías entonces Jorge Ventue dice ¿qué problema hay en incrementar la deuda cuando los tipos son negativos? pues yo creo que tiene toda la razón pero yo creo que ahí hay un tema y es que los tipos yo creo que dejarán de ser negativos algún día y a pesar de que yo creo que la actuación del Banco Central llevará a que se intente que los tipos no suban demasiado pero los tipos dejarán de ser negativos se convertirán en positivos y si tú tienes una deuda muy elevada entonces sí que tendrás un problema grave de endeudamiento y de coste pero efectivamente claro pues financiarte con los tipos actuales pues es aquello que pues de manera un tanto cursi se dice miel sobre hojuelas ¿no? o en catalán óleo no yum y más preguntas que hay por aquí sí Marta Gracia dice pues sí sí totalmente de acuerdo es decir lo que dice Marta es pues que de Europa nos han advertido por ejemplo hay una persona que yo creo que ha sido muy interesante y muy importante en la política española que es Luis de Guindos yo creo que Luis de Guindos que ya ha dicho que me parece muy positivo que ahora esté como vicepresidente del Banco Central Europeo yo creo que nunca se le va a otorgar el premio Nobel de Economía pero da igual yo creo que Luis de Guindos es una persona que se sabe mover muy pero que muy bien en el ámbito financiero y en el ámbito comunitario y entonces yo creo que cuando pues Luis de Guindos llegaba a Europa y le decían oye que otra vez os habéis pasado con el déficit que no hacéis caso de lo que os decimos pues yo creo que él sortaba un cascarrillo un chascarrillo hacía una broma se dejaba coger el cuello aparentemente pues por el presidente de la Comisión Europea pero lo cierto es pues que hemos tal como he dicho antes desaprovechado estos 5 o 6 años de crecimiento relativamente importante 3% y no hemos conseguido casi rebajar el porcentaje de deuda pública creo que este año lo habríamos conseguido porque de hecho el año pasado ya pasamos del 99 al 96 y quizá habríamos bajado un poquitín pero lo cierto es que claro pues la llegada del COVID más hay una cosa que antes no la he comentado con suficiente énfasis pero querría decir que cuando se habla de pasar del 96 al 125 claro eso es porque el ratio deuda PIB es un ratio que tú te encuentras que de golpe la cifra de arriba aumenta porque te endeudas más y la de abajo disminuye por lo tanto claro ¿qué sucede? que ese ratio se incrementa del 90 y pico al 125 no es por que estemos aumentando nuestra cifra de endeudamiento en un 30% es simplemente porque se da ese fenómeno por otra parte yo creo que en la medida que el PIB pueda recuperarse pues con una cierta digamos intensidad pues ese porcentaje pienso que caerá que caerá de manera significativa de hecho hay una cuestión que quería comentar y que vamos a ver si lo puedo hacer aunque vamos a ver bueno esto que pongo aquí es una una información que no 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 es mía o sea no ha aparecido por parte del Ministerio de Economía que es la tasa de crecimiento o la forma que va a tener la caída del PIB y el crecimiento del PIB entonces yo aquí pues como ahora ya digo la moda es hablar de letras pues como yo soy más de números que de letras pues se me ha ocurrido que en realidad esta forma de recuperación del PIB español pues me recuerda a un long straddle o sea un cono comprado o un strip porque hay más puts compradas que calls o a un call ratio backspread en cualquier caso todos ellos irregulares pero vamos en cualquier caso pues esto es una una especie de raíz cuadrada o una V un tanto un tanto apaisada y vamos a ver más cuestiones que me planteáis bueno aquí se habla de un tema que es no se pagará la deuda de muchos países incluyendo incluyendo Estados Unidos pues tengo que decir una cosa que este es un tema yo la verdad es que ahora me voy a me voy a pronunciar como si fuera una persona importante o sea que yo cuando te hacen una pregunta que no te gusta y dices a esto no quiero contestar pues mirar no quiero hablar de este tema por un motivo porque yo creo que no hay que hablar de que la deuda no se va a pagar y es más creo que hace unos años cuando Podemos empezaba irrumpía en la política española con demasiada frecuencia hablaban de que habría que habría que establecer una quita en la deuda pública española por un 30% entonces cuando alguien digamos lanza sistemáticamente el comentario de la deuda la deuda no se pagará habrá que hacer una quita si ese comentario toma carta de credibilidad la gente va a dejar de comprar la deuda es más la va a vender y si la venden unos pocos la venden muchos las venden todos el precio de la deuda cae y por lo tanto nos encontramos ante una situación terriblemente nefasta por lo tanto yo preferiría pensar en lo que he dicho antes que creo que la deuda va a cumplir con sus compromisos se van a pagar los intereses se va a cumplir con el servicio de la deuda y lo que se va a intentar es generar credibilidad suficiente para poderla poderla renovar y bueno aquí Lluís dice los recientes anunciados peltros deberían servir para que la banca compre deuda pública claro el problema está en que claro la deuda pública está con intereses negativos está con intereses muy bajos yo creo creo que a mí me parece que el objetivo del Banco Central en los programas de expansión cuantitativa ha sido más que la banca compre deuda pública que eso fue en los momentos críticos para España y Italia yo creo que el objetivo es que la banca preste dinero que preste dinero porque seguramente eso es más necesario para la economía y porque además seguramente es más rentable para la banca es decir claro recibir dinero pues a tipos rondando el 0% y poderlos prestar al 2 al 3 al 4 al 5% yo creo que eso es mucho más rentable para los bancos que el comprar deuda pública y vamos a ver pues me parece que no sé si me he saltado alguna otra alguna pregunta bueno sí aquí hay una pregunta que hace referencia al déficit público español bueno a ver lo cierto es que ahora mismo ni se nos ocurre pensar en reducir el déficit porque lo que vamos a hacer es aumentarlo previsiblemente al 10 a ver en los últimos años nos hemos estado situado en magnitudes del 2-3% claro 2-3% pues seguramente si se pudiera actuar en determinados ámbitos ese 2-3% se podría rebajar hay un elemento que es importantísimo pero muy muy importante claro es el fraude fiscal el fraude fiscal la economía sumergida es decir probablemente ahí se han hecho muchas cosas pero probablemente es donde más margen existe es decir los trabajadores los autónomos estamos digamos perfectamente supervisados pues seguramente habría que seguir buscando esos elementos de fraude fiscal que yo creo que son importantes el tema gasto público pues el tema del gasto público pues se recurre siempre a los aquellos tópicos de tenemos muchos diputados tenemos muchos coches oficiales tenemos muchos asesores cierto cierto pero yo creo que hay un aspecto que para mí también es importante yo creo que es el siguiente a mí me parece que España es un país que cuando llegó la digamos la constitución se hizo una especie de café para todos finalmente las comunidades autónomas tienen muchas competencias que se les han asignado y que se han asignado y descentralizado desde el Estado pero el Estado ha seguido manteniendo excesivas estructuras por lo tanto mi opinión ¿cuál es? mi opinión es que hay mucho recorrido todavía en el Estado central más que probablemente en las comunidades autónomas por lo tanto esas son cosas que se me ocurren probablemente también hay otro aspecto que seguramente nos acabará cayendo y es que pues en algún momento tendremos que soportar un incremento de la presión fiscal ya sea a través de impuestos indirectos a través del IVA o a través directamente del IRPF para las clases medias Bueno a ver esto que se plantea aquí que la deuda soberana que compra el BCE bueno a ver esto yo creo que jurídicamente no es exactamente así es decir a ver lo primero es que creo que esa deuda pública yo creo que la estructura jurídica del Banco Central es que el Banco Central tiene unos propietarios que son los bancos centrales nacionales pero quien está comprando la deuda pública y quien es el propietario de ella es el Banco Central Europeo pero la verdad es que yo no sé exactamente eso si es muy importante y me explicaré por qué y es porque creo que esa deuda no se va a devolver me explico el programa de expansión cuantitativa se acabó en diciembre del 2018 y ese programa de expansión cuantitativa que se acababa y ya no volvía a comprar deuda al Banco Central surgió una gran duda y es de qué ha servido que el Banco Central compre toda esta deuda si ahora la deuda vence y cuando vence habrá que renovarla bueno pues eso se solucionó de una manera muy rápida y muy clara y muy concreta todo lo que vence el Banco Central lo vuelve a comprar y por lo tanto qué quiere decir que esa deuda probablemente es algo que se va a digamos estabilizar o incrementar pero yo creo que va a ser una deuda que no se va a amortizar nunca creo muy bien pues si hay alguna pregunta por favor que yo al quedarse en el chat por ahí arriba no la he contestado si alguien la quiere volver a escribir ahora disculpadme si la volvéis a escribir como la veré pues os contestaré encantado si es que me la sé claro muy bien pues yo por mi parte la verdad es que hay una cosa que cuando nos ponemos a hablar de economía y de finanzas quizá que se nos olvida ¿no? y quizá valdría la pena recordar y de hecho yo en mi ponencia por escrito que yo creo que tendréis acceso a ella pues claro pues creo que es muy importante el recordar que detrás de toda esta crisis económica financiera hay una crisis humana brutal a nivel mundial a nivel de España todos nosotros pues de una manera más o menos cercana conocemos personas pues que han fallecido y por lo tanto pues lo verdaderamente deseable es pues tener un recuerdo entrañable para ellos y sobre todo confiar en que bueno pues que que aparezca esa vacuna o esos medios y que pues esto acabe siendo un muy muy mal recuerdo pero que afortunadamente pues no nos toque volverlo volverlo a vivir así que nada pues muchas gracias por pues vuestra por vuestra atención y ya digo pues si tenéis interés en la ponencia que la había desarrollado bastante más pero no no he podido hacerlo por falta de tiempo pues podéis tener acceso a ella muchas gracias o o pues o o o o o o o o Gracias.